Evangelio de hoy, jueves, 22 de julio del 2021 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco. Sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces, él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos en Cristo, para desarrollar una pequeña reflexión de la Palabra de Dios y así podernos llevar una enseñanza a nuestra vida, pongamos atención en los siguientes tres puntos. En este primer punto, reflexionemos sobre Santa María Magdalena. Hoy, como iglesia, celebramos la fiesta litúrgica en su honor. Anteriormente se hacía mención como memoria, pero desde el 2016, el Papa elevó esta celebración a la categoría de fiesta en la iglesia, para resaltar precisamente los dones y gracias que el Señor le concedió. Santa María Magdalena nos ayuda a comprender el papel tan importante de las mujeres, como discípulas y misioneras de Jesús. Ciertamente el rol que han ejercido las mujeres a lo largo de la historia varía significativamente, pero debemos entender que desde que Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo complementarios e iguales en dignidad. Y Jesús reivindica el papel de la mujer en la historia a través de cada una de sus acciones. Él asume una actitud diferente al común de la época y les da un lugar respetable en su comunidad. Las llama para que también les sigan y les permite estar a su lado sin importar lo que piensen los demás. Para Jesús, lo importante está dentro del corazón. Y es la fe que cada uno posee y que permite entrar en la comunión con su amor. Y María Magdalena creyó firmemente en su mensaje, tanto que fue liberada de siete demonios que le atormentaban. Lo siguió y proclamó el Evangelio por el resto de su vida. En este segundo punto, reflexionemos sobre la presencia de los dos ángeles en el sepulcro de Jesús. María Magdalena observa a dos ángeles en el lugar donde estaba el cuerpo de Jesús. Ella estaba tan sumida en su dolor, no solo por la muerte de su Maestro, sino también por la desaparición de su cuerpo, que no les da importancia a estos dos seres celestiales. Ver a los dos ángeles en el lugar donde habían puesto su cuerpo era una gran prueba de la divinidad de Jesús y de su resurrección. Pero ella, en esos momentos, no se acordó de la promesa que Jesús les había hecho de resucitar. Asimismo nos sucede a nosotros. El sufrimiento, la desesperación y el dolor no nos permiten ver la luz de Cristo que nos ilumina. Y continuamos lamentándonos por la vida sin encontrar un consuelo para nuestras penas o una solución para nuestros problemas. Muchas veces, por más que hayamos escuchado y nos continúen diciendo que todo lo podemos resolver si tenemos a Jesús de nuestro lado, si confiamos verdaderamente en su misericordia, pero nos negamos a creer en su resurrección, nos hemos quedado con un Jesús muerto, incapaz de obrar en nosotros, aunque lo que realmente ha muerto es nuestra fe, nuestra confianza en Cristo resucitado. No permitamos que la luz de nuestro Señor Jesucristo sea opacada por nuestras angustias. En este tercer punto, reflexionemos en esta acción de María Magdalena. Se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Jesús se le presenta a María Magdalena y les envía un mensaje a sus discípulos. No alcanzamos a imaginar el asombro y la felicidad de María. Y no es para menos, hacía poco estaba llorando desconsolada porque su maestro había desaparecido. Ahora ya tenía la certeza de que estaba vivo, de que había vencido a la muerte y de que le seguía amando igual que siempre. ¡Qué gran experiencia la de María Magdalena! Ese mismo día, no sólo había sido testigo de Cristo resucitado, sino que había dialogado con Él y le había servido de mensajera. ¿Cuántos de nosotros también podemos ser testigos de su resurrección? Y podemos darlo a conocer a nuestros semejantes. Una manera de vivir este misterio de la presencia de Jesús resucitado es celebrando la Santa Eucaristía, comulgando la hostia consagrada con la fe puesta en Él, pues Jesús nos alimenta con su cuerpo vivo y resucitado. Estamos invitados a ser testigos de la resurrección de Cristo. No dejemos que la duda entre en nuestro corazón. Al contrario, afiancemos nuestra fe y obremos según su palabra, que ninguna pena o sentimiento negativo nos impida reconocer la presencia de Aquel que nos amó hasta el extremo. En este momento, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro interior para llevarnos un mensaje de vida. ¿Soy consciente del papel fundamental de la mujer como discípula y misionera de Cristo? ¿Reconozco que mis angustias me impiden ver a Cristo resucitado? ¿Soy testigo dichoso de la resurrección de Cristo? Oremos. Cristo resucitado, hoy te adoramos y te glorificamos por haber sido victorioso ante la muerte, por habernos traído la salvación de nuestras almas. Haz que te seamos fieles como María Magdalena y te sigamos hasta el día en que vuelvas a nosotros. Que seamos testigos de tu resurrección y lo anunciemos jubilosos. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.